hola qué tal muy buenas tardes una vez más a otro vídeo en esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de tauro para la segunda quincena del mes de noviembre vamos a ver qué es lo que viene para ti en este en esta quincena o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje te recuerdo también que esta es una lectura general por lo que puedo no conectar contigo si no conectas o si quieres complementar tu lectura puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo que entonces vamos a ver tauro que viene para ti en este momento en este periodo que estás viendo el vídeo o igual cuando sea la fecha a ver tauro me habla mucho de hay una situación bueno hay varias situaciones que trabajar aquí primero que nada nos habla mucho de liberar situaciones de tu pasado como que estás en un proceso de purga en un proceso de transformación o también nos habla mucho de liberar en situaciones de dolor situaciones de sufrimiento situaciones también de rencor que vienes viviendo con respecto al pasado es decir con alguna expareja libérate ya de todos sobre todo ojo sobre todo para aquellas personas que están casadas y que no son felices en su matrimonio que incluso están divorciados están perdón están separados y que cada quien sigue su vida si no se han divorciado aún es necesario divorciarse para que las energías cambien completamente y entonces puedas atraer a alguien favorable para ti aquí también te ahora te están diciendo que necesitas como liberar esa creatividad o esa energía te siento como muy muy encerrado muy como muy frío muy rígido como que todo tiene que ser como que eres una persona que busca controlar todo y que te están pidiendo empieza a fluir con las energías empieza a fluir y a dejar que cada quien sea como tiene que ser sin controlar sin manipular sin manejar porque de alguna forma te están diciendo hay que aceptar a los demás como son y si esa energía no conecta contigo entonces deja ir deja que aploya si esa energía conecta contigo celebra vibra aplaude abraza juega interactúa con ellos aquí tenemos el símbolo de bueno la simbología del unicornio el unicornio representa mucho la felicidad representa mucho también el jugueteo la sabiduría sobre todo esa como la inocencia es lo que te representa el unicornio en este caso nos habla mucho de mucho jugueteo como viene alguien a tu vida están diciendo muy pronto se va a manifestar la persona que tú estás esperando estás buscando en este momento te toca más como como el coqueteo como el jugar con no en el término más el mal empleado de jugar con los sentimientos de los demás al contrario te habla mucho del disfrutar aquí nos habla mucho de que puedes estar saliendo con amistades o estar saliendo con amistades incluso no quiero decir amistades con derechos pero sí como amistades especiales donde de alguna forma como que tienes que aprender a a recibir como siento que has recibido muchas situaciones muy negativas en tu vida y has tenido muchos problemas con ex pasados muchos problemas incluso con con un matrimonio o con una relación basada o algunas relaciones pasadas vaya que te están diciendo que es momento no solamente de limpiar y de purgar sino también hay que aprender a recibir porque siento que estás como muy a la defensiva tauro todavía donde te da miedo abrirte un poquito más te da miedo salir de zona de confort te da miedo empezar como a conocer a las personas como que un poquito de coqueteo lo permites pero cuando algo va más serio como que ya te lo piensas mucho o como ya ves que más interés como que traes esa esa espinita no de querer controlar de decir bueno no más la parte de coqueteo que a mí me gusta no más la parte de coqueteo que yo permito porque si no me da ansiedad ok aquí están hablando de empieza a sanarte desde adentro y empieza a permitir que las personas así tal cual son te empiecen a dar de su amor de su tiempo de su felicidad de su energía de sus bendiciones y aprende a recibir obviamente volvamos a lo mismo si no te gusta la energía que estás recibiendo pues simplemente pon un alto o habla con esa persona o simplemente vete de ahí ok pero no empiezas a limitar a los demás porque eso es también es limitarte y es tener miedo aquí lo que te hablan mucho es que primero que nada te comprometas ahora sí que aquí no sólo mucho de el compromiso te comprometes contigo mismo a saber qué es lo que quieres quieres una relación vale inténtalo quieres una relación de amistad con derechos dilo quieres una solamente una amistad una amistad especial que es lo que quieres aquí te dicen que tienes que tener las metas bien claras para que puedas ahora sí que salir de esa zona de confort que nos habla mucho de empieza como a tomar control de tu vida y deja que tus amigos te ayuden es cierto puedes empezar a salir con tus amigos y puedes empezar a salir con tus amigos que te permiten volver a comenzar otra vez que nos habla mucho de que dice deja que tus amigos te ayuden es cierto puedes empezar a salir con tus amigos o simplemente puedes tener lo mismo empezar a conocer amigos o amigas especiales que quizás no sean tono romántico sino más bien en tono cariñoso con personas que tienen buena vibra que tienen cosas bonitas que decirte que son personas que realmente se preocupan por tus emociones por tus sentimientos que tienen incluso responsabilidad afectiva que no me gusta el todo el término pero que digamos se preocupan por cómo puedes reaccionar o cómo puedes estar o qué es lo que puedes estar sintiendo en cierto momento de de cuando salen de la relación de las situaciones que comparten aquí te ahora te están diciendo te hablan más bien de que si viene algo pronto pero por el momento es decir lo que tú estás esperando o la relación que tú esperas si viene pero va a venir pronto que todavía no ha llegado están diciendo aprende a disfrutar lo que tienes en este momento aprende a disfrutar de la calidad de tus amigos aprende a disfrutar de la calidad de tu persona especial aprende a disfrutar sobre todo volvemos a lo mismo tienes que aprender a liberarte liberarte significa deje de darle deje de controlar todo y fluye y deja también de querer que bueno deja de darle poder a los demás para que controlen tu vida y deje de darle poder también a tus recuerdos del pasado para que sigan controlando tu vida que te dicen libérate y aprende a ser feliz con lo que tienes disfruta y sobre todo aprende a sentir y aprende a recibir tauro porque de alguna forma muchas veces cuando un tauro está herido una persona tauro está herida lo que hace es que se mete en su zona de confort y es imposible que le saquen de ahí porque dice cuando yo no quiero nada simplemente ni un huracán y dios ni nadie me va a hacer cambiar de perecer porque porque de alguna forma se meten en su burbujita y ahí son felices ok entonces si realmente quieres tener una relación estable y en paz y que sea duradera y crezca te están diciendo que tienes que aprender a recibir amor y recibir amor del bueno no solamente migajitas tienes que aprender a darte amor propio ojo tienes que aprender a decir que no cuando sea necesario tienes que aprender a poner barreras tienes que aprender a sanar tu pasado pero sobre todo volvemos al mismo de nada te sirve ojo de nada te sirve que sanes tu pasado si vas a estar con una barrera cada vez que conoces a alguien de no me voy a enamorar no me voy a enamorar no voy a enamorar porque porque eso es miedo entonces no está sanando nada estás cambiando una emoción de a lo mejor rencor ira o coraje por tu ex por una emoción de miedo y entonces aquí pues simplemente nada fluye cuando estás vibrando el miedo nada fluye aquí lo que te dicen es si realmente quieres conocer y tener a alguien especial en tu vida tienes que dejarte consentir dejarte recibir cariño tal cual de las demás personas y volvemos a lo mismo si no te gusta esa vibra si no te gusta esa o te incomoda como es la otra persona o hablas con ella no hablas con él vaya o llegan a un acuerdo de cómo es tú como tú recibes cariño para ti como es ser cariñoso para ti como es como debe ser el cariño y sobre todo dejar que la otra persona decida porque no solamente es yo creo que mi cariño nada más sea a través de abrazos y si la otra persona lo puede intentar pero también estás limitando por eso hay que quitar esos miedos hay que trabajar sobre todo el miedo al enamoramiento el miedo a eso sí hay que trabajar mucho las dependencias eso no es una es un juego de trabajar por aquí y luego trabajar por allá y ajustar es como estás haciendo un ajuste fuerte porque sobre todo volvemos a lo mismo tienes quizás de una situación que fue muy limitante en tu pasado y que te ha hecho estar en tu zona de confort muy arraigado por lo tanto están pidiendo aquí los guías los angelitos el universo como lo quieras llamar que te liberes primero hay que hacer trabajo interior para ti mismo y sobre la marcha y dejando que poco a poco las personas se vayan acercando y eso sí puede ir costante trabajo pero es parte del trabajo diario es parte del trabajo interno que tienes que hacer nadie sana de la noche en la mañana es un proceso que llevas y es un proceso que también las otras personas deben de entender lo que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego